¿Cómo están mis patróncitos y patróncitas? Un nuevo mini blog de fin de semana Para algunos, largo porque de 27 Ese día el empleado público Yo trabajé en nación Así que bueno, me acuerdo bien ese día Pero ahora ya no Porque vivo en el campo, retired Retirada Jubilada ya No mentir, soy monotributista Sigo trabajando Pero en forma independiente Bueno, ahora que vamos a hacer hoy Vamos a limpiar la mugre de la nena Así que bueno Vamos a A limpiar la mugre de la nena Con el, acá tengo La aspiradora Miren que mugre Ayer también hubo leche por acá Porque La abuela salió a poner la tapa Entonces ahí se me derramó leche Pero bueno Yo soy muy así Por ahora siempre las tapas Así que vamos a limpiar eso Con la aspiradora Y que más Después Les voy a mostrar Porque ya anduve cociendo Las toallas Las corte Que me traje Bueno Bueno, sigamos Les voy a mostrar Como queda todo Y las toallas Bueno, acá les muestro Lo que corte Lo corte Y esto es lo que le voy a colar Este es el Naranja Ya se está yendo Naranja rojizo El naranja rojo El naranja rojo La La cinta al biel Pero De raso Y bueno Esto es Lo que me falta Porque Porque no 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 llegué No llegué con esto Con la cinta al biel Esto No se se ve No me alcanza No me alcanza Así que voy a tener Comprar más Por eso le he puesto Y Acá Tengo que yo Ya Años anteriores Había Tejido a project Como tengo una sola mano No lo puedo desplegar bien Pero ven Esto Se lo voy a poner A otra toalla Que sería esta No las toallitas chiquitas De culo Que digo yo Si no Estas no Si no esta Ven Que es más grande Y ven Acá Desplegar Con una sola mano Ven Que me falta Me falta Me falta Vamos a ponerlo De centímetros Con una sola mano Y por lo menos 17 17 18 centímetros Así está Bueno Bueno Ahora vamos a limpiar el auto Bueno Ahora mostrado Vean Así es mucho más cómodo Ya en el carrito Y lo vamos a poner En el enchufe Más próximo Allá está el enchufe Así que vamos a limpiar Bueno Acá estoy Acá tenemos Lo enchufamos Tengo este A ver se ve Pero no tiene casi nada No me sirve Lo voy a hacer con esto Pero no Me voy a comprar alguno Encima no es de esta aspiradura Me voy a comprar alguno Que Primero lo voy a hacer así Porque las galletitas son enormes Así que tienen que pasar por acá Ahí está Ahí está Ahí está Una galletita de la patroncita Así que bueno Bueno Quedo más limpio Voy a sacar esto Y bueno Ya voy a apagar esto Porque No lo necesito Listo Mención completa Mención completa Mención completa Me parece que cuando yo paro Si ella toca ahí Arranca la máquina Mirá yo Prende 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 Dale Prende la luz Prende Prende mamita Prende Ahí Muy bien Muy bien MMM Esto que yo comí Ahora paro Vas a ver Que ella toca ahí Bueno Hoy es un nuevo día De domingo Así que te los muestro y bueno tempranito así ya después tengo todo listo para el mediodía. Acá tenemos a la mini patrón que recién se levanta, así que le voy a dar la leche. La leche, la caciana que trae el padre de la fábrica. Bueno, nos vemos más tarde cuando los ñokis estén todos listos. Bueno, les quiero mostrar acá donde, acá doy clases, en mi taller de costura, de inglés, de apoyo escolar y bueno, acá puse en el atril, bueno también, como ustedes ya saben, pongo mis cuadros, el pizarro de nuevo que lo compré, así que bueno, ahora les muestro unos cuadros que hice, que no les pude mostrar, no pude, porque también estoy haciendo unos tarros, si vieron, del nutrilón, bueno, que tomaba la nena, ahora me tomaba más, tomaba mucho campo, de la caciana, y les iba a mostrar eso. Miren, ven, los tarros del atrilón, no puedo abrir ahora, le pongo base acrílica blanca, y se transforma en esto, con decoupage, y me falta ponerle, acá por ejemplo, en este, no sé si se ve, acá tengo un stencil, y le voy a poner acá ahí. Así que bueno, la oportunidad se los puedo, eh, buscar ahora, porque estoy súper apurada, para hacer los mioskis, así que bueno, ahora se los muestro. Vamos a empezar a sacar este pizarrón, y vamos a mostrar los cuadros. Bueno, volví, así que bueno, volví, así que bueno, volví, dije no, los voy a mostrar los cuadros, así que bueno, vamos a sacar, eh, el pizarrón. Bueno, estos cuadros, eh, son de a par, digo, no, se pueden poner así, o, eh, uno arriba del otro. Yo lo voy a poner, ah, aunque primero, son amapolas, primero la amapola está como caída, ¿no? Y después, la amapola, es amarilla, pero ustedes saben que, a mí me encantan las amapolas, el color rosa, así que bueno, eh, ahí está. Ahora, les explico el cuadro, eh, tiene fondo de craquelado, le dice, y, eh, tiene acá, que no se ve, no se nota, pero tiene un decoupage, como de un testamento antiguo, y después hice la amapola, que se las había mostrado en un libro, pero era un libro de crochet. Ah, que ver, pero a mí me gustó, y bueno, dije, lo voy a pintar. Eh, todavía no lo terminé, falta firmarlo, le falta un poco de laca, una capa más de laca, y nada más. Eh, bueno, se puede poner así, o como ya les expliqué, así, ¿no? Pero bueno, yo, a mí me gusta así. Y acá, eh, también tiene los, eh, no sé si se puede apreciar, los esquineros, les, le hice un flotados, digamos, acá, acá y acá. No sé si se ve, supongo que sí. Ahí corrí el atril, ahí se ve mejor, los esquineros flotados. ¿Ven? Y bueno, así que, bueno, me encantó, porque el color me quedó como yo, como yo quería, en rosa. El amarillo está lindo, porque obviamente la amapola es amarilla, de hecho, en Salta yo tengo amapola, en mis plantaciones de tabaco, planto un poco de amapola, eso está todo medido, ¿no? Por el gobierno, pero, eh, dije, no, rosa, rosa, porque todo es amarillo, y me pareció que, como que todo iba a ser amarillo, con la amapola amarilla, así que bueno, bueno. Bueno, espero que les haya gustado, siga trabajando, me voy a, a limpiar, a terminar de limpiar el baño, me falta el piso, nada más, y después comemos, los gnocchis, todavía me falta. Un poquito, papi, serviste, de plantación, ¿no? Y yo, no soy muy, me gusta ponerme un poquito de, en el medio, no soy mucho del queso duro, sino del queso cremoso. Aunque también me gusta el queso mar de plata. Bueno, parte del dinero, pero bueno. Feliz domingo para todos. Y bueno, ahora, después de almorzar, y lavar los platos, etc., a descansar, Y, eh, voy a cuidar mis uñas, coloreándomelas con, este nuevo tono de abón, de la, línea más económica, que tiene abón, la de Color Trend, que es el verde lima. Miren que bonito, este color. Muy verde lima. Así que bueno. Bueno, espero que hayan pasado un feliz domingo. Así que bueno, los espero en un nuevo unboxing, o un nuevo mini blog, o lo que sea. Recuerden suscribirse al canal, darle like al mismo, y nos vemos en otro video. Besitos.